Hola, buenas tardes. Viernes 13 de abril de 2018. Viernes 13 del 4 de 2018. Estamos con este ejemplar de acebuche, olivo silvestre. Un ejemplar de acebuche al que vamos a hacer un trasplante. Un olivo silvestre que ahora cumple su tercera temporada. Y nada, que vamos a hacerle un trasplante porque nos hemos dado cuenta que ya aparecen muchas raíces por la parte baja. Y el cepellón está subiendo. Bueno, señal inequívoca de que las raíces están tomando mucho espacio. Pues nada, vamos con ello. Ahí tenemos nuestro cepellón. Lo primero que vamos a hacer va a ser preparar... Ahí va a ver. Vamos a comprobar a ver si tuviera drenaje en la maceta abajo. Alguna piedra o alguna cosa, el cepellón, para cambiarlo de maceta. Y así lo aprovechamos... En el fondo de la maceta. Bien, parece que ya está. Eso va al fondo. Añadimos el sustrato. Y ya tenemos la maceta preparada para cuando acabemos con lo que vamos a hacer. Nada más que... Nada más que... Meter la planta en su sitio y fuera. No tener que andar preparando la maceta ni... Ni nada de nada. Bueno, bueno, bueno. Por fin llegó... Por fin llegó la primavera. Fijaros los pajaritos, qué contentos están. La verdad es que hasta estos días que estaba lloviendo, los pájaros estaban piruví, piruví, constantemente. Bueno. Ya os digo, hace mucho silvestre de tres años. Y que vamos a intentar, pues nada, cortar un poquito el crecimiento por la parte de la raíz. Hay que tener en cuenta que cuando vamos cortando crecimiento en la parte aérea... La raíz va creciendo. No lo vemos, pero la raíz va creciendo. Y esa raíz no la podamos. Esa raíz no la podamos. Es lo que vamos a hacer ahora. Bien, habéis visto que no aparece ninguna raíz gruesa. Todos son raíces finas. Y eso es porque ya en otros... En otros trasplantes... No la hemos... No la hemos quitado de encima. Vamos a enredar aquí un poquito a ver cómo va esto. Porque hay aquí una raíz que no nos gusta nada. Y creo que se puede... Creo que se puede prescindir de ella. Una raíz que tampoco era muy... Muy grande. Y que estaba ahí en medio enredando. Todavía tiene barro del primer cepellón. Estos son... Los arrebuches son... Árboles que nacen de una aceituna que ingiere un pájaro o un mamífero. Y que nacen silvestre. Y al nacer silvestres... Pierden... Pierden la variedad de... Del olivo. De donde aquel pájaro o aquel... O aquel mamífero tomó la... Tomó la semilla. Bien. Vamos a aprovechar lo que queda de su sustrato por ahí. Voy a añadir un puñadito de materia orgánica. Por la zona donde va a estar el cepellón. Y rellenamos de sustrato. Si acaso el sustrato bajara, como siempre decimos... Pues... Añadiríamos un poquito más de sustrato. Y fuera. Esta es una raíz de un pino que acabo de estar trasplantando. Fijaros cómo se ve la cofia. Esto es lo que cada día va penetrando en el terreno. Pero... Igual... Esto es del crecimiento de hoy. O de hoy y de ayer nada más. En época de crecimiento... Esa es una raíz de pino. En época de crecimiento... Los pinos... Echan mucha raíz. Bueno. Pues nada. Aquí tenemos nuestro acebuche puesto al día. Nuestro olivito silvestre. El primer paso que vamos a dar a continuación, en cuanto cortemos, va a ser podar estas dos ramas bajas y subir un poquito la fuerza hacia arriba. Esas dos ramas bajas y quitar fuerza a esas dos ramas altas. Así vamos a conservar el ápice. Sí vamos a conservar el ápice para que el árbol pida fuerza por la parte alta. Venga, pues nada. Hasta la próxima. Ser buenos. Acríbalos. Tenemos고요.